Yeah, 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 Oscar Reef Fueron tantas cosas que sentí cuando te vi No me imaginé volver a sentir eso por ti Ha pasado el tiempo y he traído tus besos De una manera como me hiciste feliz Y yo que pensé que de mi vida ya te había olvidado Que de mi vida ya te había sacado Que de mi mente ya te había borrado, pero... Me equivoqué Y ayer yo te vi De que esa hermosa linda como siempre Tenía la cara de moneda Pero te híjate, no te hubo a mí Y yo que pensé que de mi vida ya te había olvidado Que de mi vida ya te había sacado Que de mi mente ya te había borrado, pero... Me equivoqué Y ayer yo te vi De que esa hermosa linda como siempre Tenía la cara de volver a ver Y ayer de ella está en él te hubo a mí Yeah, junto a mí Y no, 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 no No me digas que no Y tu mirada a mí me dice que sientes lo mismo que yo Y sí, 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 sí Yo te quedé así Y que tienes las mismas ganas de tenerme junto a ti Y yo que pensé Que de mi vida ya te había olvidado Que de mi vida ya te había sacado Que de mi mente ya te había borrado, pero... Me equivoqué Y ayer yo te vi De que esa hermosa linda como siempre Tenía la cara de volver a verte y a tenerte junto a mí Junto a mí Nosotros somos los favoritos Escucha a quien te canta Y yo me equivoqué Y sé que te fallé Por mi mala cabeza me pido Y te quiero tener en esa mujer No sé qué pensaba cuando te deje Y yo me equivoqué Y no, 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 no Y no me digas que no Y tu mirada a mí me dice que sientes lo mismo que yo Y sí, 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 sí Yo sé que es así Y que tienes las mismas ganas de tenerme junto a ti Y yo me equivoqué Y sé que te fallé Por mi mala cabeza me pido Y te quiero tener en esa mujer No sé qué pensaba cuando te deje Y yo me equivoqué Y yo me equivoqué y sé que te fallé Por mi mala cabeza me pido Y te quiero tener en esa mujer No sé qué pensaba cuando te deje Y yo que pensé Que de mi vida ya te había olvidado Que de mi vida ya te había sacado Que de mi mente ya te había borrado Pero me equivoqué Ella guarda su postura en la discoteca Pero ella se enloquece si escucha champeta Delante de sus amigas ella siempre actúa Porque no le gusta que le digan champetúa A otro perro con ese hueso A mí no me salgas ahora con ese cuento Si te decimos champetúa no te asombres A las cosas hay que llamarlas por su nombre Nombre Vamos todos a bailar que sepamos la cosa A ver a dónde, dónde, dónde está Lo que le gusta es la champeta Vamos todos a bailar que se prendan la discoteca Vamos todos a bailar A bailar hasta que amaneca Ok, hay que dejar esto claro Las cosas hay que llamarlas por su nombre Reggaeton, reggaetonera Merengue, merenguera Vallenato, vallenatera La cumbia, cumbia, mera Reggaeton, reggaetonera Y merengue, merenguera Vallenato, vallenatera Y la cumbia, cumbia, mera Oye Prince, pero si a la gente le gusta la champeta Champetúa, champetúa, champetúa Si le gusta la champeta Champetúa, champetúa, champetúa Si le gusta la champeta Se viene así de caballito, 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 caballito El peluque, el peluque, el peluque, el peluque Golpequeo, 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 golpequeo Y la vuelta, 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 vuelta Ella se va a la caseta siempre camuflada Usa gorras y gafas oscuras marcapladas Ella siempre tiene peluca de forma secreta No quiere reconocer, le gusta la champeta Vamos todos a bailar, que se formó la gozadera Vamos todos a bailar, que se formó la dictadura Vamos todos a bailar, a bailar hasta que amarezca Aja, ey, ¿cuál es tu vaina? A mí sí me gusta la champeta Pero yo, mi amor, no soy champetura Reggaetonera, merengue, merenguera Vallenato, vallenatera, la cumbia, cumbia mera Reggaetonera, merengue, merengue Tenguera, vallenato, vallenatera Y la cumbia, cumbia mera Ay, esa es la que te cae, no es así, tío Yo no soy champetura Champetura, ua, ua, ua Champetura, ua, ua Champetura, ua, ua Si le gusta la champeta Champetura, ua, ua, ua Champetura, ua, ua Champetura, ua, ua Si le gusta la champeta Champetura, ua, ua, ua Champetura, ua, ua, ua Champetura, ua, ua, ua Si le gusta la champeta Champetura, ua, ua, ua Champetura, ua, ua, ua Champetura, ua, ua, ua Si le gusta la champeta